Hermanos, que Dios los bendiga a todos. Voy a cantarte y canto para la honra y la gloria a Dios. He venido a contarle la historia. He venido a contarle la historia de un varón que este mundo llegó. Fue tan grande su amor por las almas que por ellas su vida entregó. Una noche de invierno y muy fría comprendida su injusta razón. Con tu juega estremado su cuerpo y una queja su boca estresó. Cada paso que Cristo iba dando se explicaba su muerte a la cruz. Satanás ya muraba su triunfo, pero grande sanción se llevó. Porque Cristo después de tres días hacia el cielo en victoria partió. Si cansado te encuentras de todo y el pecado en tu vida arrucó. Ven corriendo que Cristo te espera. Tus errores Jesús te apagó. Cada paso que Cristo iba dando se acercaba su muerte a la cruz. Satanás ya miraba su triunfo, pero grande sanción se llevó. Porque Cristo después de tres días hacia el cielo en victoria partió. Amén, alegría. Amén. Hola mi gente bella, muy bienvenidos a un nuevo video de Doña Paula. Les estoy grabando que más adelante va el agua limpia. Mira, fíjense. Que como son las cosas tan lindas y tan bellas. De verdad que la naturaleza da algo muy hermoso. Si ven hasta allá el paderón está limpio todavía. Ya ahorita va bajando la que está sucia. Miren. Qué hermoso de verdad. Estaba haciendo que hacer porque anoche hizo mucho aire. Me puse a barrer. Estoy de hecho trapeando. Estoy haciendo el aseo. Ya me voy a traer un machete para mochar todo esto. Bueno, no tengo otra cosa que grabarle más que el río, ¿verdad? Pero bueno, les voy a enseñar cómo va el río este. Produciendo el agua. Miren, es algo bien bonito y a la vez algo bien triste porque a veces hay personas que les pasa esto. Que a veces el agua se sale de su caos y pues ya, ¿verdad? Esto está feo. Y pues yo les vine a grabar un poquito. Y realmente este, no me, por estar trapeando, no me di cuenta que el río estaba bajando agua. Miren, fíjense en qué parte estoy yo y fíjense todo lo que ya está echando. De hecho estoy bien cerquita del río. No me da miedo, mi gente bella. ¿Saben por qué no me da miedo? Porque yo desde chiquita estaba acostumbrada. De hecho, mi papá tenía unas vacas, las ordeñaba allá en el cerro de qué lado del río. Les voy a mostrar hasta dónde tenía las vacas mi papá. En este primer cerro que se mira, al último de para allá. Y hasta allá íbamos a ordeñar. De hecho, el río estaba hasta ese paderón llegaba. Hasta el mero paderón llegaba el río y nosotros nos tirábamos. Pues yo era una chamaca y pues yo aprendí bien a nadar, la verdad. Aprendí a nadar y pues ya estoy viejita, ¿verdad? Pero bueno, no tan viejita. Pues todavía sé nadar, gracias a Dios. Casi no me gusta meterme al río. Porque ya ven cómo está de sucio y de feo. Y luego en tiempo de cuaresma, pues menos. Porque luego está el agua bien aguatosa. Y ahorita, con esta agua, si uno se baña, le salen bastantes granitos. Y si uno se pasa... Me acuerdo que cuando yo antes cruzaba el río, siempre andaba con mucho granito en mi cara, en mi cuerpo. Porque, o sea, es como decían que era salpullido. Unos granitos chiquitos, blancos. Y pues ya... Les lavé un poquito del río. Y sigo con mi trabajo. Vente pichancha, porque te lleva al río. Sigo con mi trabajo. He querido mochar todo esto porque... Luego hay panales de moscas. Y este... Y a veces uno no las mira. Ayer este... Andaba ahí arriba. En... En... En el piso de arriba. Andaba, andaba limpiando. Porque... Me metí al cuarto de mi hijo a limpiar. Y este... Pues ya... Allí salió una mosca y no había una. Había como veinte. Ya lo último de que me traban carrereado. Pues ya ni grabé nada porque... Pues ya de tan enojada que estaba que me habían picado. Que me habían picado las mosques. Miren, toda esta hoja la junté. Y todavía me falta quitarla de aquí. Toda la junté de ahí. Pero miren que los árboles... Están como si tuvieran en la cuaresma, la verdad. Qué tirasón de hoja otra vez. Entonces, imagínense. Aquí me voy a acabar mi espalda. Limpia, limpia. De hecho, me puse a lavar aquí. Estoy llenando mi... Mi pila de agua. Porque se nos va la luz. Me puse a lavar mi piso. Todavía no lo acabo de secar. Les digo que... Que me fui corriendo a ver el río. Ya limpié mi piso. Lo lavé. Ya tengo todo limpio. Me falta lavar trastes. Y estoy lavando un piso también acá abajo. Acá al otro lado. Y pues aquí ando. Echándoles la grabada. Aquí también ya me eché una trapeadita. Ahora me estoy lavando este piso. Y ya nomás lo voy a secar, ¿verdad? De hecho, casi pues el piso siempre quedó así, prieto, bien feo. Y ahorita lo voy a secar. Ya terminé de eso. Ya nomás le voy a sacar el agua y pues ya. Bueno, mis corazones hermosos. Mi gente bella. Aquí estoy poniéndome un poquito de tamales. A ver cómo me sale. Aquí. Yo siempre he puesto mis tamales. Siempre me han salido buenos. Pero hoy no sé. Tiene mucho tiempo que no los pongo. Miren, aquí los tengo. Colé mi ceniza. Y pues aquí los estoy. Apenas los estoy preparando para que. A ver cómo me salen, ¿verdad? Es que me duele un poquito el riñón. La verdad estar menín, menín, me canso bien harto. Antes no tenía mi casito. Pero hoy ya tengo mi casito. Y pues me sirve bien harto. Y pues a ver qué me hago. Luego les voy a grabar si hago chimpa o mole. Pero tengo ganas de chimpa. Ya tengo mis semillas también. Este... Mañana cuando muela mis tamales, pues muelo mi chimpa igualmente, ¿verdad? Hoy me tocó hacer harto que hacer, de verdad. Estaba un poquito cansada. Pero como quiera me puse a hacer qué hacer, ¿verdad? Y espero que mis tamales me salgan buenos. Les digo que antes yo ponía tamales y me salían bien sabrosos. Los quiero hacer en hojitas de plátano. A ver dónde me jayó una. Si no jayo de plátano, de platanillo, que ya hay en el campo. Ya se puede hacer más. Este... Las de platanillo con las de plátano, pues casi son iguales, ¿verdad? Y ahí yo luego les voy a mostrar. Bueno. Miren mis corazones bellos. Esto es lo que voy a dar de almorzar ahorita. Estoy cociendo mi tomate. Mi chile. Lo voy a hacer en el molcajete. Voy a dar esto y unos frijolitos. A mí ni me sirve la pala. Yo mejor le hago con la mano. Esto es lo que les voy a dar. Mis peones ya llegaron, pero ¿qué creen? Pues yo andaba haciendo otros quehacercitos, barriendo y todo eso. Pues ya... Me ganaron y llegaron rapidito. Les voy a dar unos frijolitos de la olla y les voy a dar salsita en... En el molcajete. Miren, para que salga rico un chile, no ocupa uno cocer tanto el jitomate. Entre cocido y entre crudo, ¿verdad? Y ya este... Sale bien sabroso. Un tío mío me enseñó que los chiles verdes... Un chile verde, verde, solamente así crudo y le ponía ajo y cebolla. Y salía riquísimo ese chile. Yo ya lo intenté una vez y sí me salió sabroso. ¿Verdad? Pero... Si aquí la familia a veces no saben comer así... Pues ya... Pues esto es lo que voy a dar de almorzar hoy. Primeramente Dios. Pues ya esperemos que... Que ya esté eso para darles. Según yo ya barrí mi patio, pero miren, otra vez voy con la hoja. También les voy a mostrar... Mis tamales. Miren. Quizás no lo miren muy bien. ¿Quién dice que... Que doña Paula no sabe hacer tamales? Miren. Qué hermosos me salieron. Lo que pasa... Que... Este... Me fui a la iglesia y se me olvidó. ¿Y qué creen? Que la ceniza se los acabó. ¿Verdad? Aquí están mis tamales. No los he molido. Ahora los voy a moler. Y pues ya mañana me quiero hacer unos tamalitos nejos. Ya mañana les mostraré cómo me salieron. Si me salieron sabrosos o no. La mera verdad me salieron bien buenos, miren. Pues primeramente Dios. Mañana me los voy a hacer. Les voy a grabar. Me voy a hacer una chimpa si Dios me da vida. Y pues... Bendiciones para ustedes, mis señoras hermosas. Mi gente bella. Bendiciones. Que Dios me los bendiga. Que Dios les dé salud. Mucha vida. Y qué bueno que nos ha permitido un día más de vida. ¿Verdad? Bendiciones. Bendiciones. Miren. Así me quedó mi plato. Bueno. Me faltó la verdurita aquí. Y pero bueno. Mira. Aquí está mi salsa de molcajete. Aquí está mi salsita. Está riquísimo. Le puse ajito y está sabrosa. La verdad. Mi tomatito entre verde y... Entre crudo y cocido. Y sale bien rico.